Frenadeso Noticias No obstante, se llegó al acuerdo de que van a prestar las plataformas para poder hacer llegar una ayuda social por COVID-19 a los trabajadores. Estas plataformas de pago, las transacciones se van a hacer de forma digital. A partir de la firma, los empresarios tienen hasta el 30 de abril para entregar la información, número de cuentas, banco, cantidad de trabajadores, listado para poder hacer llegar las ayudas. Adicionalmente a ello, el Suntra tendrá del 1 de mayo a el 8 para hacer los depósitos a las cuentas de los empresarios. Y estos, a su vez, a partir del 11 hasta el 15, podrán hacer llegar la ayuda social a los trabajadores que está aportando Suntra. Esta ayuda será de 60 balboas para cada trabajador. El segundo punto tiene que ver con vacaciones. Las empresas van a calcular vacaciones proporcionales de los trabajadores del 1 de enero al 25 de marzo. Las que tienen solvencia podrán hacer un solo pago el 15 de mayo. Las que no, podrán dividirlo la mitad el 15 de mayo y la otra mitad el 30 de mayo. Esto, en realidad, se ha luchado duramente para que pueda lograrse. Es importante. Adicionalmente, le hemos seguido planteando al gobierno que entregue el bono, que lo haga antes del 30. Pero como todos ustedes saben, esto no depende de Suntra, depende del gobierno. Le toca al gobierno jugar su papel y entregar los bonos. Ya hemos planteado que esperamos que sea antes del 30. De igual manera, queremos llamar a la unidad, a la firmeza, a la disciplina, que es lo único que permite poder enfrentar estos momentos difíciles. Todos juntos, trabajadores de base, dirigentes intermedios y dirigentes nacionales, podremos lograr los objetivos que nos hemos planteado. El ministerio, si esto perdura, podrá llamar a las partes a una nueva reunión. Suntra vigilará y hará cumplir estos acuerdos. Estos acuerdos también son extensivos a todas las empresas que se rigen por el convenio colectivo. Capaz Suntra. Frenadeso, Noticias.